Bienvenidos a Forraje y Manejo de Pastura y Producción Forrajera, mi nombre es Eduardo Laurela y esta semana daremos curso a la clase de los Orgos. El temario y los objetivos de la clase de hoy son, primero el temario, dentro del temario tenemos los objetivos, la importancia que tienen los distintos tipos de sorgo, las características estructurales en cuanto a panoja y granos, los distintos tipos de sorgo para su identificación, el manejo de los distintos tipos de sorgo, ya sea desde su implantación, la producción y la calidad química y el manejo en pastoreo. Y por último, las ventajas y desventajas del uso de los sorgos. En cuanto a los objetivos de la clase son, reconocer la importancia que tiene el cultivo de sorgo en los sistemas agropecuarios del país. Otro objetivo es identificar los distintos tipos de sorgo y sus diferentes formas de aprovecharlo para la producción pecuaria. Comprender e identificar las etapas involucradas dentro de la implantación del cultivo. Y por último, comprender los aspectos relacionados al pastoreo de sorgo y sus implicancias metabólicas. Importancia de los sorgos. Como primera importancia podemos decir que es una gramínea de origen tropical que se ha adaptado a través del mejoramiento de diversos ambientes, siendo considerada uno de los cultivos mundiales de seguridad alimentaria. En nuestro país se adapta muy bien a distintos tipos de regiones. Como segunda importancia podemos hablar de la rusticidad. Esa rusticidad se debe a que está provisto de una estrategia de latencia que le permite a la planta de sorgo suspender ese crecimiento hasta que se restablezcan nuevamente las condiciones favorables. En cuanto a sus usos, son muy variados en cuanto a alimentación pecuaria, pueden ser usados como verdes de verano, bajo pastores directos, diferido o reservas en forma de silo de grano húmedo o de planta entera o como concentrado. Y por último y cuarta importancia tiene la particularidad de aportar elevadas cantidades de rastros o el suelo, siempre que sea un sorgo para cosecha de grano, además presenta un sistema radical muy desarrollado y profundo, lo que le contribuye a mejorar la estructura del suelo. O sea, la masa radicular que generan todos los sorgos genera un gran aporte a la estructura del suelo desde el punto de vista del sistema radicular. Como dijimos dentro de las importancias, la primera es la adaptación de los sorgos a distintos tipos de regiones y en nuestro país, lo podemos ver en la imagen de la derecha, en donde vemos que hay una gran cantidad de provincias en las cuales se practica este tipo de cultivo. Si bien es bastante variada la zona o los ambientes donde se plantean el cultivo de sorgo, se puede ver que figura en la izquierda, el mapa de áreas de cultivo es bastante más concentrada, digamos hay zonas o núcleos, donde se practica con mayor concentración y mayor cantidad de hectáreas cultivadas con este tipo de pastura. Como dijimos, la segunda importancia del cultivo de sorgo estaba debido a la rusticidad, rusticidad y resistencia a la saequía. El sorgo presenta las siguientes características. Habíamos dicho que tenía un sistema radical muy ramificado y en este caso su índice radical muchas veces duplica la del maíz. Habíamos dicho que aportaba una gran cantidad de rastrosco y también una gran cantidad de raíces que contribuía a la estructura física del suelo. La segunda característica es que presenta una capa de cera que recubre todo lo que son los tallos y las hojas y que hace que disminuya su evaporación. Esa cera, esa cera que recubre, digamos esa película lipídica que recubre todas las células del epidermis, tanto del tallo como de la hoja, hace que se disminuya en forma considerable la evaporación por lo tanto contribuye a la rusticidad y la resistencia a la saequía. La tercera característica es que posee células motorigroscópicas que son abundantes y dispuestas a lo largo de toda la nervadura central de las hojas de modo que producen un acartuchamiento en toda la hoja cuando hay saequía o escases de agua. Eso hace o genera un ambiente confinado que hace disminuir la evaporación. El cartuchamiento, al quedar menos expuestos los estomas, se produce ese cartucho y hace que se disminuya la evaporación. Ese mecanismo genera una importante contribución a la economía del agua. En cuanto al maíz, en cambio, esas células motoras existen también, pero de forma más aislada y como consecuencia, secuencia su resistencia a la saequía es mucho menor. La cuarta característica desde el punto de vista de rusticidad y resistencia a saequía es que el número de estomas es mayor que maíz, pero su tamaño es mucho menor, aproximadamente la mitad. O sea, el sorgo tiene mucho más cantidad de estoma en la hoja que maíz, pero de menor tamaño que este. Y eso le brinda una mayor seguridad en la apertura y cierre, respondiendo con prontitud a las variaciones en cuanto a la humedad del ambiente. Y la última característica es que posee la facultad de entrar en reposo vegetativo cuando le falta agua. Los sorgos, en general, entran en un periodo de dormancia o reposo vegetativo que abandonan cuando hay nuevamente disponibilidad de agua. Y por último, posee una gran eficiencia en cuanto al uso del agua para producir forraje. Y podemos encontrar dos citas en donde SEAD publicó que el promedio en cuanto a producción de forraje y masa podía rondar entre 75 a 80 kilogramos de materia seca por hectárea por milímetro de agua. Eso fue bajo riego. Y en secano, Olson, encontró que el promedio de producción de materia seca por hectárea por milímetro podía rondar entre 36 a 40 kilogramos de materia seca. Como dijimos, dentro de la importancia de los sorgos, la tercera importancia era sus variados usos que tenía. Y en base a eso, podemos decir o hacer una clasificación y caracterización por grupo o morfotipo de los distintos tipos de sorgos. Para empezar, podemos comenzar con los graníferos. Los graníferos se pueden clasificar en base a sus ciclos de crecimiento y esos ciclos de crecimiento están dados por los días desde la siembra hasta la floración. Por ejemplo, tanto esos ciclos cortos, ciclo intermedio o ciclo largo, que son los tipos de sorgos que vamos a encontrar graníferos, pueden presentar altos, bajos o directamente no tener tánino en la testa del grano. Los táninos se encuentran o se concentran en la testa del grano del sorgos. Como dijimos que se pueden clasificar en base a sus ciclos, podemos decir que los de ciclo corto presentan desde la siembra hasta menos de 55 días la floración. Si antes de 55 días desde la siembra ya han florecido, se puede considerar que es un sorgos de ciclo corto. Por lo general, los sorgos de ciclo corto son los que se utilizan para fechas de siembra tardía. Pasado la segunda quincena de diciembre ya se puede considerar a estos tipos de sorgos, los de ciclo corto, como la mejor opción para esa fecha de siembra. Los de ciclo intermedio van a presentar su floración comprendida alrededor entre 56 y 70 días desde la siembra. Y los de ciclo largo van a florecer desde la siembra a partir de 71 días y se lo va a considerar como ciclo largo. Otro tipo de sorgo son los dobles propósitos. ¿Qué característica tiene estos dobles propósitos? Que se puede usar o para forraje o para cosecha de grano. No para las dos, sino que para una. Si lo usamos para cosecha de forraje, no cosechamos grano. Y si lo usamos para cosecha de grano, no lo podemos pastorear como forrajero. Esa es la característica que tiene o la versatilidad que tiene ese tipo de sorgo, que se puede usar o para una cosa o para la otra. Después tenemos los tipos de sorgos hileros, que la particularidad que tienen estos materiales, este tipo de sorgo, es la elevada producción de materia seca. Y por general van acompañado con una gran proporción de almidón proveniente de la panoja. O de los granos de la panoja. Los tipos sudanense, que estos vamos a ver que son los que la mayoría de los híbridos que se encuentran en el mercado son de tipo sudanense, que son sorgos para pastoreo, que presentan características de tener tallos finos, muy macolladores. Y generalmente son los híbridos con los que digamos son los ecotipos o las variedades con los que se empiezan a producir los híbridos. Después tenemos los azucarados, los sorgos tipos azucarados, que tienen la ventaja de ser utilizados como diferidos. Por lo general son sorgos o materiales que se siembran también a fines de diciembre. Se deja que acumula todo el crecimiento durante la época estival para ser aprovechado recién a partir de mayo. ¿Y eso a qué se debe? Primero que nada se dice que esos sorgos son azucarados porque presentan un elevado contenido de sacarosa. La sacarosa se mide en grados Briggs. La sacarosa es el azúcar del sorbo. Esa azúcar, la particularidad que tiene en la época de durante otoño e invierno, es que hace concentrar el potencial osmótico o elevar el potencial osmótico de la célula, manteniendo o reteniendo un contenido hídrico y haciendo que su punto de congelación sea mucho más bajo. Entonces esa característica de potencial osmótico o de elevar el potencial osmótico, retener agua, hace que la célula bajo una helada en invierno no produzca un daño severo. Entonces puede mantener la hoja mucho más tiempo. Por eso tiene esa particularidad de ser utilizado durante el invierno como diferido. Después tenemos otro tipo de sorbo que se nos llama fotosensitivos. O sea, son sensibles al fotoperíodo, como lo dice su nombre. Y eso está dado, creo que todos sabemos, que el fotoperíodo está ligado a la floración. Decimos que un fotoperíodo de días largos, decimos que la floración va a responder cuando los días se empiecen a alargar. O va a ser de fotoperíodo corto cuando la floración responde al acortamiento de los días. Sabemos que los sorgos son plantas de días cortos, o sea que responden, su floración responde al estímulo con el acortamiento de los días. Este tipo de materiales fotosensitivos tienen la particularidad de tener fotoperíodos elevados. Tienen fotoperíodos de por lo menos 12 o 14 horas de luz, algunos hasta 16. Entonces, sembrados en noviembre o diciembre, incluso hasta octubre, hace que su fotoperíodo, su requerimiento fotoperiódico no lo alcance a cumplir o recién lo alcance a cumplir ya por los meses de marzo. Y esa característica le da la ventaja a este tipo de material fotosensitivo de prolongar su etapa vegetativa. Al tener un requerimiento fotoperíodo tan grande, no alcanza a cubrirlo, entonces su etapa vegetativa se prolonga. Por lo tanto, su mayor uso es para pastoreo. Esa es la particularidad de los fotosensitivos. Y en cuanto a las características generales, vamos a encontrar acá los distintos tipos de sorgo, los graníferos, doble propósito, cileros, los tipos sudán, los híbridos, como les había explicado hace un rato, que son los sudanenses, por alguno de los otros características para lograr diferentes híbridos, azucarados y fotosensitivos. Si bien acá podemos ver que si el híbridos sudan los híbridos, azucarados y fotosensitivos se los contempla como forrajero, eso está desde el punto de vista de que no son para cosecha de grano. Por eso se les pone acá que son forrajeros. No quita que estos dos tipos de materiales no sean forrajero. Si bien los sorgos graníferos, como dijimos acá, que son dependiendo del ciclo, van a ser para cosecha de grano, y los doble propósito también pueden ser incluidos como para pastoreo o para cosecha de grano. Bien, podemos ver que las características de los distintos tipos de sorgos, desde el punto de vista tallo, soja, rebrotes, macos o altura, van a ser muy variados y van a estar en función de los objetivos que nosotros planteamos en nuestro establecimiento. Para empezar podemos decir que los de tallo grueso van a ser los sorgos tipo granífero y los doble propósito y los hileros. También los azucarados pueden ser de medios a grueso. Mientras que los netamente macolladores, que son los que más se utilizan para pastoreo, van a ser los sudones, los tipos sorgo por sudanense, los híbridos, son los que presentan esa característica de teodos finos, que son los que más utilizan para pastoreo. Los azucarados también presentan algunos, dependiendo de las variedades o los híbridos, algunos tallos un poco más finos, otros un poco más gruesos, pero son utilizados también para pastoreo y generalmente, como habíamos dicho anterior, se usan para diferir, o sea, para pastoreo durante el invierno. Y los fotosensitivos también tienen la particularidad de tener tallos medianos, ni muy finos ni muy gruesos, y son materiales que también son utilizados para pastoreo en forma directa. En cuanto a las hojas, podemos ver que, bueno, los mismos que tienen tallos gruesos o medios, tienen relativamente hojas más anchas, mientras que los más de tallo fino tipo sudan los híbridos, e incluso los fotosensitivos, tienen hojas más angostas, más de tipo angostas. Si bien la superficie foliar es foliar es menor, la cantidad de hojas es mayor en este tipo de sorgos para pastoreo. En cuanto al rebrote, podemos decir que los tipos sudanenses y los fotosensitivos son los que presentan mayor capacidad de rebrote. Esa es una característica muy importante y muy buscada cuando planteamos un material de esto, o sea, un sorbo para pastoreo. Lo mismo que para el rebrote. Por lo general, estas dos características van de la mano. Bueno, podemos decir que un sorbo que tenga un alto rebrote va a tener una mayor capacidad de macollaje. Y si tiene un medio tipo fotosensitivo, medio alta capacidad de rebrote, su capacidad de macollaje también va a ser media alta. Las alturas van a estar ligadas a la producción de materia seca y veremos más adelante cuánto es esa mayor producción de materia seca. Los graníferos podemos llegar hasta el metro 90 al igual que los doble propósito. Ya cuando entramos a los netamente forrajeros, vemos que las alturas ya se elevan por encima de 2 metros. Para los hileros, los tipos sudanenses, los híbridos, los azucarados que pueden ir hasta 5 metros e incluso los fotosensitivos también superan los 3 metros de altura. Y en cuanto a sus usos, vemos que son variables. Como habíamos dicho, los graníferos y los doble propósito prácticamente es para coseche grano, con la salvedad del doble propósito que lo podemos llegar a pastorear, pero si pastoreamos no cosechamos grano. Después vemos los hileros, que son para hacer forraje conservado, tipo encilaje, los sudan y los híbridos, son netamente para pastoreo o anificar en etapas tempranas. Los azucarados, para diferir bioenergía y los fotosensitivos. Otra característica que cabe aclarar es que los tipos azucarados, habíamos dicho que tenían esa particularidad de tener un buen comportamiento para diferir. Bueno, ese buen comportamiento para diferir resulta un mal comportamiento para anificar. ¿Y eso a qué se debe? Si bien decíamos que el potencial osmótico generado por la sacarosa o el contenido de azúcar en célula, le confería un bajo punto de congelación y eso le da una buena aptitud para diferir. Bueno, ese alto potencial osmótico o esa retención de agua genera un problema cuando queremos deshidratar la planta para anificar. Entonces, así como dijimos que presenta buena aptitud para diferir, presenta también una mala aptitud para anificar porque justamente la retención de agua evita la deshidratación del material.